¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Sí, hola! ¡Sí, hola! ¡Gloria al Señor! ¡Muy buenas tardes, hermanos! Una vez más a todo el Estado al llegar mis saludos cordiales. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Voy a alabar al Señor solamente. Dos alabanzas hasta que se preparan. Aquí ya están pues en el escenario se encuentran los hermanos de Parjuan. ¡Gloria al Señor! Con el Cristo yo cantaré, con los alquileres me gozaré Con el Cristo yo cantaré, con los alquileres me gozaré Señor, en el mío que no salen, no salen con mi Cristo Con los alquileres me gozaré Aleluya, gloria Dios Aleluya, también invitamos a la hermana Sonia Gómez Que podría pasar al escenario Aleluya, para que alaba al Señor Si alguien está dispuesto, alaba a Cristo Aleluya Gloria a Dios También invitamos a la hermana Higodora Gloria a Dios Aleluya ¡Aleluya! 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 Aleluya, gloria al Señor Y está listo hermanos Gloria a Dios Falta un poquito dice, una alabanza nomás ya voy a cantar También nuestra hermana Sonia Gómez Seguramente va a presentar al Señor Seguramente va a presentar alabanzas al Señor También aquí hay bastante que alaban al Señor Si tú estás dispuesto pase adelante hermanos ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! También saludamos a losęmanes de la ocienda Sonidos celestianos ellos también estan juntos con nosotros Mi vida, mi vida, solo es tú y yo soy Mi vida, mi vida, solo es tú y yo soy Que más miedo me presenté con la muerte en tu corazón Que más miedo me presenté con la muerte en tu corazón Aleluya, Santo Dios Gloria a Dios, Aleluya Al ministro, tu llanto al caminito Siempre adelante con Cristo Jesús Y para mi hermano, Julio Fispe Aleluya Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor En ese fiesta nos gozamos y nos alegramos Dios bendito Que tú vives entre las alabanzas, mire Aleluya Gracias, hermanos Aquí están, pues, los hermanos Para que puedan presentar alabanzas Ese coro que dice Cristo, Cristo alumbra en mi camino Para llevar a tu palabra al pueblo desconocido Cristo, Cristo amado Alumbra en mi camino Alumbra en mi camino Cristo, Cristo amado Alumbra en mi camino Para llevar tu palabra al pueblo desconocido Cristo, Cristo amado en mi camino Aleluya Aleluya Gloria a Dios y Señor Alumbra en mi camino Gloria a Dios y Señor Gloria a Dios y Señor ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A ver el señor que maneja el equipo, necesitamos un micro para la niña, para la Rosita. Lo que está en mi equipo de sonido, por favor, pedimos que nos dé un micro para... ¡Gloria a Señor! ¡Aleluya! Aquí están pues los futuros que van a cantar. Ellos también pues van a llevar el mensaje cantado. ¡Aleluya! ¿Cuántos desean, amén, hermanos? ¡Aleluya! Aquí está la Rosita. ¿Cómo te llamas, mamá? Dice, ¡Gloria a Dios! Díame, oh Dios mío, por los caminos de este mundo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh Dios mío, por los caminos de este mundo! ¡En víame, oh Dios mío, por los caminos de este mundo! La vida misionera es una oferta cualquiera Es una vida sufrida, eran los dos pasos de la vida El día mío, Dios mío, por los caminos de este mundo El día mío, Dios mío, por los caminos de este mundo La vida misionera es una oferta cualquiera Es una vida sufrida, eran los dos pasos de la vida Con el ser avanza ánimo a todos los consiervos Pastores ministros y la hermana Llegaron mis hermanos y chavitos Dios mío, Dios mío, ha dado a cualquiera este ministerio que tú tienes Por la costa chica y se va, predicaré tu palabra Por la costa chica y se va, predicaré tu mensaje La vida misionera es una oferta cualquiera Es una vida sufrida, eran los dos pasos de la vida Aleluya, gloria a Dios ¡Aleluya! 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 ¡Saludamos! ¡Alel hermanos! Más uno que sé, que pida delante, llevándome un traje cortado. ¿Para qué sabemos, para los bandidos? ¿Para qué sabemos, hermanos míos? ¿Para qué sabemos, para los bandidos? ¿Para qué sabemos, para los bandidos? ¿Para qué sabemos, para los bandidos? ¡Gloria, Señor! ¿Para qué sabemos, para los bandidos? 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 Hermanos de servicio de España, oremos hermanos de servicio de España, la avenida del Señor cerca está, cerca está, la avenida del Señor cerca está, cerca está. Cantemos hermanos de servicio de España, cantemos hermanos de servicio de España, la avenida del Señor cerca está, cerca está, la avenida del Señor cerca está, cerca está. Perseveramos hermanos, orando, velando, perseveramos hermanos, orando, velando, la avenida del Señor cerca está, cerca está, cerca está, cerca está. Pero en mi senta encontré suerte, era Jesucristo que estaba en mi vida, era Jesucristo que cambió mi alma. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!